Yo soy muy claro, el mercado no es de los locatarios, el mercado es de la ciudad, es de todos. No los vamos a perjudicar, en ningún momento sería lo último que hiciéramos, pero sí los vamos a ordenar. Estoy facultado para eso. El próximo miércoles pasamos a retirar a todos los vendedores ambulantes alrededor del mercado, ya están informados. Todos los que están frente al mercado, no los vamos a quitar y correr y dejar sin fuentes de empleo, los vamos a reubicar. Hay que hacer unos cambios dentro de la dirección de planeación, instrucciones ya para hacer ajustes a un proyecto que existe y lo vamos a ir puliendo. Pero vamos por etapas, primero los vendedores ambulantes, luego los vendedores pegados por fuera del mercado y luego iniciamos la obra, que estará en octubre de este año. Pero hay que entender que debe haber orden y respeto, porque nadie somos dueños de la ciudad. La ciudad le pertenece a todos y si es necesario hacer una encuesta pública, la voy a hacer. Probablemente sí, pero nos vamos a ir por la vía jurídica y al final del día, afortunadamente, ya ha habido modificaciones a la ley de amparo. Yo les hablo de buena fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!